Buenos días a todos. Hoy vamos a revisar un nuevo tema en lo que es la sección de neurología. Siempre manteniéndose en esto, lo del curso de fisiopatología y semiología. El tema que vamos a revisar ahora corresponde a trastornos del movimiento. Una acotación que sí me gustaría realizar es que esto es un tema bastante amplio, como prácticamente cada una de las cosas que revisamos en el curso, y bueno, en neurología con más razón. La idea es hacer una pequeña revisión como de los fenómenos semiológicos y un poco de la fisiopatología de los trastornos del movimiento, tal vez más frecuentes. Dentro de las clases que también vamos a tener eventualmente el próximo miércoles, corresponde a el síndrome extrapiramidal. ¿Existe algún tipo de traslape entre esta clase y esa? Porque muchos de los trastornos del movimiento tienen una raíz o terminan siendo manifestaciones de un síndrome extrapiramidal. Por lo cual, de algunas cosas van a repetirse, pero eventualmente en esa próxima clase la idea sería hacer un poquito de caracterización de los fenómenos motores y semiológicos que son más enfocados en esa área y tal vez dirigidos hacia algunas enfermedades más específicas. Bueno, empecemos con esto, trastornos del movimiento. Entonces, como en todo en medicina, y pues es de los objetivos principales del curso, corresponde a los principios anatomofisiológicos de las enfermedades. Y acá los grandes actores de los trastornos del movimiento son los ganglios basales. Ciertamente, influyen otra serie de estructuras del sistema nervioso central que pueden generar manifestaciones desde el punto de vista motor y de trastornos del movimiento. Pero, a un final de cuentas, son los ganglios basales los que son los que más influyen en este tipo de condiciones clínicas. Y en general, los ganglios basales, recuerden que a la hora de hablaros anatómicamente, son ese grupo de estructuras de sustancia negra, porque son principalmente núcleos de neuronas que se encuentran en la profundidad del cerebro y en algunas regiones superiores del tallo cerebral. Es un poquillo discutible de cuáles estructuras son las que implican o pertenecen a los ganglios basales, pero, a grosso modo, acá vemos, se esquematizan la mayoría de ellos lo que son el tálamo, el núcleo lenticular con sus diferentes componentes como son el potamen, el globo pálido, el núcleo subterámico, la sustancia negra, el núcleo caudal y, pues, la relación que existe entre ellos es bastante importante, que eso ahorita lo vamos a ver. En general, son estructuras que tienen múltiples conexiones con diferentes áreas del encéfalo, lo cual permite que cumplan su función. En general, se considera que los ganglios basales y el cerebro se unen para modular todo lo que es la vía córticoespinal y la influencia de todo ese sistema que, como es aparte de esa vía córticoespinal o esa vía piramidal, es por eso que se le conoce como el sistema extrapiramidal, resulta indiscriminado para los movimientos voluntarios que son llevados a cabo por la vía córticoespinal. Sin embargo, hay que tener en consideración que la regulación de los movimientos no es una tarea única de esas estructuras, del cerebelo y de los ganglios basales, sino que también hay participación de otras vías, como son las vías vestíbuloespinal, la ruroespinal o la retícula espinal, que también influyen en el control motor y también cuando hay algún tipo de afección de las mismas, pueden generar fenómenos o patrones semiológicos que resulten aberrantes y que, pues, se salgan un poco de lo que usualmente está descrito. cuando vemos las conexiones fisiológicas o cómo funcionan las ganglios basales, a veces intentamos, como todo, simplificarlo para tener un mejor entendimiento de lo que estamos revisando y en el caso de los ganglios basales no se escapa de ello. En general, Denny Brown y Yanagisawa, que fueron dos grandes investigadores y que estudiaron muchos de los efectos del daño a los ganglios basales por medio de ablación de estructuras de esos componentes en monos de forma individual, lograron concluir que funcionan como una caja regulatoria, es decir, son las que se encargan de definir y activar o bloquear ciertos movimientos para que nuestro cuerpo pueda llevar a cabo el movimiento que está deseado, planeado o programado. Hay otra serie, hay muy múltiples investigadores que han participado en el entendimiento de los ganglios basales, otros de ellos son Marsden y obesos, que también concluyeron en general que estas famosas vías de la vía indirecta y indirecta en general son los que se encargan de generar patrones de movimientos y suprimir otros que puedan ser conflictivos o no deseados para el movimiento que sí nos interesa realizar o que el cuerpo sí le interesa realizar. Entonces, en la imagen de la izquierda pueden ver cómo hay múltiple interacción entre lo que es la corteza cerebral y los ganglios basales, principalmente hacia lo que es el putamen, el tálamo y lo que son los globos pálidos y el núcleo subtalámico. En la derecha es una manera de esquematizar esta vía directa y esta vía indirecta. La vía directa que es la que se encuentra en la parte de la izquierda de la imagen que grafica. Vemos que en general hay una activación por vía glutamatérgica hacia el estriado. Tiene el mismo inicio que la vía indirecta que por medio del glutamato genera una activación del estriado y vemos cómo en la vía directa hay una participación hacia la estimulación por parte de la sustancia negra de la pars compacta mientras que en la vía indirecta hay una inhibición siendo uno de los neurotransmisores más importantes la dopamina. En general siguiendo la vía directa vamos a ver cómo hay un elemento inhibitorio a través de GABA y la sustancia P hacia el globo palio interno y a la sustancia negra la parsoreticulata que de base tiene una función inhibitoria sobre el tálamo. Esto tiene un efecto neto de una activación del mismo lo cual lleva a que promueva las áreas motoras a nivel cortical. Entonces el Blumenfeld si lo revisan de hecho estas imágenes son del Blumenfeld da la recomendación nemotécnica de que como si lo viéramos desde el punto de vista de matemáticas negativo y negativo da un resultado positivo y de ahí que es una vía que genera o su saldo neto es la activación es el movimiento. Si nos pasamos a la vía indirecta vamos a ver que a partir del estirado la misma tiene un mismo efecto inhibitorio sobre el globo palio externo por medio de encefalina y GABA este globo palio externo de base tiene una actividad inhibitoria sobre el núcleo subtalámico por medio del neurotransmisor GABA y el núcleo subtalámico de base tiene una actividad estimuladora por medio del glutamato sobre el globo palio interno y la sustancia negra en su parso reticulata que como vimos igualmente en la vía directa su efecto es inhibitorio sobre el tálamo utilizando GABA entonces igual vamos a ver que negativo y negativo generan un resultado positivo y positivo y positivo genera un resultado positivo pero ese positivo al combinarlo con un elemento negativo igual haciendo el uso de la anemotecnia matemática nos va a dar un resultado negativo entonces el efecto neto de la vía indirecta es una un bloqueo una disminución o una inhibición del movimiento como les menciono esto siempre es buscando tal vez entender mejor estas funciones de los ganglios basales pero cada vez se sabe que es mucho más complejo que esto hay participación de diferentes estructuras de diferentes vías y de ahí que el entendimiento la comprensión de los ganglios basales sigue siendo un área de estudio bastante importante en el mundo de las neurociencias eso ha dado paso a generar modelos animales que permitan imitar condiciones clínicas neurológicas que son importantísimas en neurología y uno de esos son los modelos en ratones para lo que es la enfermedad de Parkinson entonces de manera observacional se vio que pacientes pues que sobre consumían y pues por ende también se vio que en personas que utilizaban ciertas opioides sintéticos como el demerol que es una sustancia que es la meperidina se vio que eran pacientes que terminaban generando síntomas muy parkinsonianos entonces a partir de esas observaciones se generaron modelos animales que permitían imitar eso y para ello se utilizaba se comenzó a utilizar el MPTP que eso es 1-metil-4-fenil-6 tetra-hidropiridina evidentemente no espero que se sepan eso ni tienen que aprendérselo pero es un ejemplo de cómo la investigación en modelos animales ha permitido pues comprender mejor cómo es que funcionan los ganglios basales en general como les mencionaba entonces esta sustancia el MPTP es una prodroga que realmente se puede generar por la síntesis de otros opioides sintéticos como les ponía el ejemplo de la mepiridina o incluso de la morfina en general esta sustancia es posteriormente metabolizada y produce una unión sobre la monóamina oxidasa que la transforma a piridina y esa llega hasta la melanina en las neuronas dopaminergicas de la sustancia nigra y las destruye probablemente generando afección desde el punto de vista de la función mitocondrial y en general lo que produce es un daño y una muerte de las neuronas dopaminergicas como pueden ver en la imagen de la derecha un paciente pues un tejido de sustancia nigra que se le expuso a solución salina tiene una alta densidad neuronal de las neuronas dopaminergicas mientras que esa que se expuso a MPTP tiene una densidad mucho menor como pueden ver en la imagen esto ha dado cabida también a identificar que hay una participación de múltiples neurotransmisores en estas estructuras de los ganglios basales siendo de las más importantes el glutamato como una de las de las neurotransmisores que tienen un principal rol excitatorio a las proyecciones de la corteza hacia el estreado y a las provenientes del núcleo subtalámico y también la GABA que es el ácido gamino-abitminobutilbutírico y que también tiene un rol más que todo inhibitorio principalmente las proyecciones neuronales estriatales del proveniente del globo pálido y también de la parte reticulata de la sustancia negra también hay funciones de la acetilcolina de la serotonina pero la que probablemente genera mayor manifestaciones ha tenido un rol más importante y es como más penetrante o más difuso a nivel de los ganglios basales es la dopamina que tiene una influencia tanto excitatoria como inhibitoria dependiendo del sitio de acción y el subtipo de receptor de dopamina en donde vaya a actuar entonces para ejemplificar eso vemos como los receptores en general están tan diseminados en estructuras tanto dentro como afuera de los ganglios basales y como hay sustancias o fármacos que tienen una afinidad bastante importante sobre la dopamina pero eso nos hace recordar que no todos los receptores de dopamina son iguales y de ahí que haya afinidad más mayor afinidad por unos que por otros siguiendo con los síntomas motores usuales que esta es como tal vez la parte más importante desde el punto de vista semiológico vamos a empezar por la parte de hipoquinesia hipoquinesia en general hablamos de una reducción en los movimientos espontáneos de una parte afectada y un fallo para movilizarla libremente en las acciones naturales del cuerpo en general como podemos ver en la imagen una hipoquinesia en general hablamos que es una disminución del rango del movimiento de una extremidad de alguna parte del cuerpo y una hipoquinesia es un enlentecimiento del mismo eso eventualmente termina traduciéndose en una pobreza de movimiento una reducción de todos esos movimientos espontáneos que el paciente o que la persona normalmente debería tener en el video que se ejemplifica vemos como en la mano derecha del paciente lo que se le pone el ejercicio es que realiza como una actividad de forma repetida y vemos como en la mano derecha el ángulo de movimiento es menor del lado derecho y como eventualmente se va haciendo más pequeño en comparación con el lado izquierdo probablemente esto es un paciente con una enfermedad de Parkinson de ahí que la manifestación sea muy asimétrica con una afección primordialmente del hemicuerpo derecho es importante hacer la diferencia entre la hipoquinesia y la bradequinesia de otros fenómenos semiológicos como son la parálisis o la parecia y también de la apraxia ¿por qué? porque en un paciente que tiene hipoquinesia o bradequinesia no hay debilidad contrario al paciente que tiene una parálisis o una parecia en donde la fuerza muscular va a estar disminuida si ustedes valoran a un paciente por hipoquinesia o bradequinesia la fuerza la va a tener con reservada y difiere de la apraxia porque la secuencia de los movimientos se conservan a diferencia de la apraxia en donde el paciente va a fallar en la secuencia de movimientos o en la secuencia de acciones que debe realizar para determinada actividad entonces esta hipoquinesia y esta bradequinesia se va a ir extendiendo eventualmente sobre sobre el resto del cuerpo del paciente entonces lleva eso lleva a otras manifestaciones clínicas que son importantes de reconocer como el ejemplo de la hipomimia que es una disminución en la expresión facial del paciente y eso se traduce en una facies en máscara entonces esos son hallazgos que siempre cuando rotan con nosotros somos muy insistentes el paciente con consulta neurológica hay que verlo de forma global y hay que desde el momento en que entra al consultorio la clínica que el paciente tiene cómo ingresa al consultorio cómo se sienta cómo saca los papeles de los estudios que se le pidieron cómo nos habla eso ya nos va dando muchísima información entonces eso mismo genera ese mismo efecto clínico genera cambios en la afonación de ahí que los pacientes terminen teniendo una voz muy monótona y con un tono pues muy similar predominantemente de tono bajo y es bastante característico y eso sí hay que tener en cuenta que no siempre las manifestaciones van a estar todas en el paciente y hay cambios que van presentándose conforme el daño y la muerte de las neuronas dopaminérgicas que son las que intervinen principalmente en estos fenómenos clínicos conforme la muerte de las neuronas se va dando es que la aparición de los síntomas se van presentando hay que también tener en cuenta el fenómeno de la quinesia que es ese punto extremo de hipoquinesia en donde el paciente prácticamente tiene una obolición de la actividad motora pues voluntaria por todo este compromiso a nivel ganglios basales también hay que tener dentro de la valoración clínica lo que son los desórdenes de fijación postural y equilibrio que esto también genera trastornos en el movimiento del paciente como pueden ver en la figura A es un paciente que comienza a encorvarse hacia adelante esto tiene en pacientes con enfermedad de Parkinson se les termina definiendo como una camptocornia hay una propensión a inclinar el tronco hacia abajo así como lo escribió Parkinson en su en su descripción inicial de la enfermedad y esto se persiste incluso cuando el paciente intenta pasar de caminar a correr y otro ejemplo es el de la imagen B en donde el paciente lo que hace es una desviación de la línea de su cuerpo hacia lateral esto eventualmente cuando va progresando igualmente en un paciente con enfermedad de Parkinson se le conoce como el síndrome de Pisa haciendo reseña de la torre de Pisa y su inclinación aquí lo importante es que hay que tener claro que esos desórdenes en la postura no nacen a raíz de una afección ya sea por debilidad por defectos de propriocepción afección de la vida del sistema vestibular o laberíntico o de la función visual sino que son trastornos en la regulación de la postura a raíz de esta disfunción que viene generándose a nivel de los ganglios basales otro fenómeno simiológico importante a considerar y que siempre se le debe explorar a los pacientes que vienen con trastornos motores es la parte de la rigidez en general se describe como que los músculos se encuentran firmes y tensos de forma continua o de forma intermitente recuerden que la rigidez y la espasticidad son fenómenos que deben de ser explorados para identificar o caracterizar el tono de los grupos musculares y recuerden que el tono siempre se debe valorar con movimientos pasivos y en todas las partes del cuerpo cuando uno busca rigidez en un paciente no podemos limitarnos a valorarle solo a la muñeca buscando el signo de rueda dentada clásico sino que la rigidez puede perfectamente evidenciarse más proximal en miembros superiores y también en cualquier parte de los miembros inferiores incluso a nivel cervical entonces como ven en la imagen vemos como el paciente el médico el examinador está realizando los movimientos de forma pasiva al paciente en este momento en donde le agarra la mano pues sale un poco cortado pero hay que recordar que lo que buscamos es evidenciar si hay un aumento del tono del músculo en esos movimientos pasivos y es aquí trascendental que se logra hacer la diferencia con el fenómeno de espasticidad porque ambos son ambos son manifestación de un aumento del tono muscular pero hay que recordar que la rigidez uno no depende de la velocidad contrario a la espasticidad que al hacer un movimiento conforme más rápido se haga en el caso de la espasticidad se va a percibir mayor aumento de tono y se va a presentar más rápido el aumento del tono en el caso de la rigidez como no depende de la velocidad este se va a presentar independientemente de a qué velocidad se haga el movimiento pasivo en el paciente lo otro es que la espasticidad tiene un grado de libertad es decir durante en el momento que hacemos el arco de movimiento de la articulación va a haber una fase de ese arco de movimiento que no vamos a evidenciar el aumento del tono contrario a la rigidez que es a lo largo de todo el arco de movimiento de la articulación que si logramos evidenciar ese aumento del tono entonces son cosas que hay que tener bastante claro y es importantísimo porque la espasticidad nos va a orientar hacia la afección de la vía piramidal mientras que la rigidez nos orienta hacia afección de la vía extra piramidal siguiendo con otros de los fenómenos similógicos tenemos la corea que viene en general es una palabra que viene del griego y que nos dice o que significa baile son movimientos involuntarios que son arítmicos son rápidos son seres espasmódicos y forzados y pueden ser ya sea o simples o elaborados y tienen una distribución variable así como viene en la diapositiva como ven en la imagen en el caso de este paciente lo que tiene es una corea de Sidenham que eso se asocia recuerden a fiebre reumática y ven cómo realizan movimientos que no tienen un sentido no tienen un patrón específico suelen ser de una frecuencia variable y que afectan a ambos miembros inferiores y como ven no llevan ningún tipo de sentido evidentemente el paciente puede que intente realizar movimientos voluntarios y los fenómenos coreicos igualmente van a tener actividad intrusiva sobre esos movimientos voluntarios entonces se suman el fenómeno voluntario con el fenómeno involuntario evidentemente todo esto que no tiene sentido que es arítmico es propio de la corea en este caso esa corea es una paciente con una enfermedad de Huntington que es otro de los pues paradigmas usuales de enfermedades con corea y vemos igualmente cómo hay una serie de movimientos que hacen recordar pues una especie de baile son movimientos de amplitud importante sin sentido son involuntarios y son repetitivos pero incluso vean cómo los fenómenos se van extendiendo no solamente a miembros superiores donde tal vez es un poquito más visible sino también a miembros inferiores e incluso a regiones de la cara y de la cabeza en el caso de esta diapositiva acá lo que tenemos es la atetosis que también viene una palabra gría que nos dice que es algo cambiante en general es una inhabilidad para mantener alguna parte del cuerpo de forma fija esto puede generarse en cualquier parte del cuerpo pero suele ser más característico en las regiones distales o en las regiones bucolinguales entonces son los dedos de las manos los dedos de los pies la lengua y vemos cómo en el caso del video que se ejemplifica donde el paciente intenta mantener una postura sostenida es interrumpida por movimientos entonces aquí también hay fenómenos intrusivos de esos fenómenos involuntarios que son de movimiento de rango corto y que le impiden al paciente mantener una postura fija muchas veces la corea se mezcla con la atetosis y hay una amplia muy amplia gama de intensidad y grado de afectación de esos movimientos involuntarios entonces cuando los dos vemos que están presentes en un paciente se puede hablar también de coreo a tetosis acá vemos otro ejemplo vemos como la mano derecha genera movimientos de rango corto principalmente distales involuntarios son igualmente sin arítmicos y que también le imposibilitan al paciente mantener una postura fija en su mano otro de los fenómenos motores otros son los movimientos que es importante lograr identificar es el balismo son movimientos que también son incontrolables en una extremidad perdón ahí la palabra y lo típico es que son de gran amplitud y sin un patrón definido como vemos en el video el miembro superior izquierdo del paciente genera movimientos de amplio rango incluso vean como por momentos el brazo se eleva por arriba de la cabeza típicamente el balismo suele ser unilateral de ahí que uno de los términos que más se utiliza en esos escenarios es el hemibalismo y siempre siempre la estructura que hay que ir a identificar si tiene alguna lesión es el núcleo subtalámico del luis esto es uno tal vez de los de las perlas que siempre hay que tener en cuenta y que siempre es trascendental saber hacia dónde buscar la lesión y esa lesión suele ser contralateral a la manifestación clínica entonces en el caso de este paciente que tiene un hemibalismo izquierdo esperaríamos documentar en una imagen una lesión del núcleo subtalámico del luis del lado derecho otro de los trastornos motores que es bastante prevalente y tiene un espectro clínico bastante amplio es la distonía en general corresponde a un movimiento espasmódico que es antinatural o a una postura que lleva una parte del cuerpo a una condición o una postura que es anormal típicamente tiene un patrón repetitivo y suele ser muy similar siempre en muchas ocasiones suele empeorar con la intención del movimiento entonces en el ejemplo que vemos acá es un paciente que tiene una distonía cervical y que afecta la parte también superior del tronco en lo que se conoce como un retrocólis entonces el paciente hace una hiperextensión de la cabeza obviamente hacia atrás y como se describe desde el punto de vista semiológico esto lleva a posturas anormales y siempre hay que tener en consideración y lo vemos muy frecuente en la clínica es que los fenómenos distónicos llevan a mucha limitación funcional y a fenómenos dolorosos porque esas posturas anormales evidentemente van a terminar generando también mecanismos compensatorios de otras partes del cuerpo lo cual también genera dolor como pueden ver en el caso del video que estemos en el paciente este genera una una ubica el torso del mismo hacia adelante intentando hacer fenómenos compensatorios entonces el dolor no se va a limitar a la región cervical sino también se que se extiende hacia regiones del tronco como parte de esas vías o mecanismos compensatorios aquí tenemos otro ejemplo esto es un paciente con una distonía cervical una distonía de tipo espasmódica como pueden ver de forma involuntaria y de manera repetitiva presenta movimientos de la cabeza hacia la izquierda entonces en este caso pues parte de lo que nosotros nos toca identificar es cuáles son las raíz del problema y cuáles son los músculos que participan en esto y definir si hay opciones terapéuticas para ello un ejemplo es la toxina botulínica que por ejemplo en este caso del paciente hay una sobreactivación del esternocleidomastoide o derecho porque es el que hace el giro de la cabeza de la izquierda y también del espleño de la cabeza del lado izquierdo porque como pueden ver hace un laterocoris eso es un giro de la cabeza hacia un lado en este caso hacia la izquierda y también un poco de retrocolis que es un posicionamiento de la cabeza hacia atrás en general las distonías hay una clasificación bastante amplia que puede ser dependiendo de la ubicación topográfica y también si suelen ser primarias o secundarias entonces estos son dos ejemplos de distonías bastante o distonías usuales y que nosotros vemos pero hay múltiples fenómenos distónicos que pueden afectar de forma global la mitad del cuerpo o también de forma focal ya sea en una extremidad en la cabeza o en la cara otro de los fenómenos meteoros que es muy clásico es muy importante muchas veces como de los que suelen ser los principales motivos de consulta son los temblores entonces acá vamos a describirlo como movimientos oscilatorios rítmicos involuntarios y esa es la palabra clave en el temblor rítmico hay una frecuencia que suele ser muy constante en el movimiento y que permite clasificar el temblor y documentarlo como tal suele ser producido por contracciones que son alternantes o irregularmente sincrónicas y que tienen son músculos que son innervados de forma recíproca es importante tener claro que no todos los temblores son iguales y no todos los temblores tienen un mismo origen una misma fisiopatología ni orientan a un mismo diagnóstico entonces hay que identificar que varían en frecuencia varían en amplitud ubicación activación y también la respuesta a los diferentes fármacos va a ser diferente en este caso vemos un paciente que tiene un temblor postural y es un temblor fisiológico exacerbado vemos como el paciente mantiene una postura fija y el temblor se exacerba en este caso tenemos el ejemplo de un paciente con temblor en reposo vemos como las manos se encuentran apoyadas sobre los miembros inferiores y del lado izquierdo se presenta un temblor son movimientos como dijimos que son rítmicos tienen una frecuencia definida una zona de afección definida y en este caso es un temblor de reposo este es un cuadro que es importante que lo tengan no es necesario que se lo sepan todo pero los que si son importantes a ver son los temblores fisiológicos el temblor parkinsoniano que es el temblor de reposo esto es clásico el temblor cerebeloso que suele ser de intención y también el temblor esencial esos son los más importantes cuando hablamos de temblor hay múltiples maneras de clasificarlo en vista de que como les mencionaba previamente tiene una amplia manera de ser vemos hay diferentes frecuencias hay diferentes ubicaciones diferentes condiciones a la exploración que los exacerban y que eso va orientando hacia su clasificación ese es un algoritmo que es bastante útil eso está también en el AMS de principios de neurología y vemos como nos lo di en dos grandes grupos temblor de reposo o temblor de acción si es de reposo mejora con el accionar o se orienta a un parkinsonismo y si más bien ese temblor de reposo persiste o empeora con acción nos puede orientar hacia un temblor rubral contrario al temblor de acción que puede usualmente exacerbarse con la intención eso nos orienta mucho a un temblor de origen cerebeloso y si es postural puede tener una presentación simétrica que se orienta a ser algo más fisiológico y si es asimétrico en un inicio pensar más en un temblor esencial otro de los fenómenos motores importantes a identificar son los TICs que son fenómenos estereotipados e irresistibles desde el punto de vista del paciente es decir siempre existe como esa compulsión por hacerlo sin embargo contrario a los demás fenómenos motores estos pueden ser inhibidos o bloqueados o controlados por el paciente de forma voluntaria pero en el momento en que el paciente deje de pues digamos que meter la cabeza o centrar su concentración en bloquear el movimiento esos vuelven a aparecer y muchas veces están asociados a otros trastornos de ansiedad trastornos de déficit atencional y en algunos casos pues realmente tienen una condición muy benigne y es nada más para liberación de estrés por parte del paciente evidentemente hay condiciones clínicas que son tal vez de las más severas de los tics como es el síndrome de Gilles de la Tourette como podemos ver en el ejemplo son pacientes que además de tener tics motores esos se extienden hacia las regiones vocales y por ende tienen tics vocales entonces esos tienen una alta correlación con trastornos de déficit atencional y puede dependiendo del grado de severidad repercutir significativamente en la vida de cada paciente en este caso vemos como la paciente la secuencia de tics que hace es de una rotación una inclinación y después una hiperextensión de la cabeza seguido de un tic facial y vocal con relación a los síndromes clásicos esos son los cuatro que deben de tener bien claro y reconocer el signo de cortico espinal el hipoquinético de los géneros basales el hiperquinético y el cerebeloso y en los cuadros vemos las características usuales de los mismos el cortico espinal principalmente con pérdida de movimiento de los movimientos voluntarios y que lleva eventualmente a un signo típico como la espasticidad el hipoquinético que se va a acompañar de bradicinesia o hipoquinesia rigidez y temblor pero no hay pérdida de los movimientos voluntarios como dijimos previamente no hay una pérdida de debilidad no hay generación de debilidad o pérdida de la fuerza pero si hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente va a consultar porque describe que su mano es torpe o su extremidad es torpe la siente más débil pero a la hora de explorarlo no es que el paciente se encuentre débil o parético sino que esta misma hipoquinesia esta misma rigidez es lo que le genera esa percepción al paciente de debilidad el otro síndrome es el hiperquinético organismo basales que realmente se acompaña por movimientos involuntarios todos estos que mencionamos previamente era corea tetosis fenómenos distónicos que muchas veces para describirlos también podemos recurrir a un término que es un poco ambiguo y no es muy preciso que son las disquinesias son movimientos anormales y también el síndrome cerebeloso pues que el signo clásico hace la incoordinación o la ataxia ¿verdad? y eso orienta más a una afección desde el punto de vista de cerebelo acá vemos otro cuadro que nos hace las diferencias principales entre los síndromes de la vía córtico espinal y de las vías extra piramidales entonces vemos como hay una diferencia en lo que es la alteración del tono muscular como hablamos previamente espasticidad versus rigidez y eso nos recuerda a los símiles que se utilizan usualmente para describir uno y otro en el caso de la afección córtico espinal como en una baja de fuelle por esos grados de libertad que habíamos mencionado previamente y esa dependencia de la velocidad de la exploración y en el caso del síndrome extra piramidal la rigidez que nos recuerda como en tubo de plomo que puede ser cuando es como a lo largo de todo el movimiento esos movimientos involuntarios o cuando es algo intermitente que nos puede llevar hacia lo que es la rueda dentada en la rigidez principalmente explorada a nivel de la muñeca la distribución del hipertono en general en la vía córtico espinal es más que todo en los elementos flexores de miembros superiores y extensores de las piernas que son pues los que se dicen que rudimentariamente hablando son los que nos permiten vencer la gravedad en la vía extra piramidal generalmente es más extendido la afección del hipertono hiperomina en regiones de flexores tanto de las extremidades como del tronco los movimientos involuntarios vemos como son principalmente en la vía en la afección extra piramidal los reflejos miotáticos que tienden mayor alteración en los síndromes piramidales o córtico espinales y también otros signos clásicos como es el signo de Wawinski y que se encuentra principalmente en la afección o el síndrome córtico espinal y evidentemente lo que habíamos hablado también que es la parálisis de los movimientos voluntarios que eso se presenta principalmente en la vía córtico espinal este cuadro es importantísimo es muy claro que lo es muy importante que lo tengan bien claro y lo sepan como dijimos como hemos dicho siempre en neurología lo que debemos responder siempre es donde está la lesión porque es el sitio que eventualmente vamos a ir a estudiar entonces aquí hay algunas de las correlaciones clínico patológicas de los síntomas que puede prestar el paciente y donde vamos a ir a buscar la lesión este cuadro también es muy importante entonces como vimos lo que son la enfermedad de Parkinson las coreas crónicas como el Huntington la teotosis y la distonía la incoordinación cerebelosa también lo que es el hemibalismo la hemicorea eso nos va a orientar siempre hacia alguna estructura en específico y al final de cuentas esto es la raíz o la fisiopatología de los fenómenos que estamos viendo en el paciente como parte de la revisión de los trastornos o de los trastornos del movimiento no hoy en día ya no podemos dejar de lado lo que son los trastornos funcionales esto es lo que en muchos tiempos se conocía como el término peyorativo de HIV fenómenos histéricos trastornos de hemosomatización y demás o trastornos motores psicosomáticos psicógenos y demás hoy en día lo que se recomienda y en general por las sociedades de trastornos del movimiento a nivel mundial es hablar de trastornos funcionales ¿por qué? porque pareciera que sí existe alguna mecanismo fisiopatológico que sigue en estudio que explica cómo los pacientes a raíz de diferentes causas que pueden tener una raíz pueden o no tener una raíz desde el punto de vista mental o psicológico pueden llevar a fenómenos motores entonces muchas veces los pacientes se van a presentar con movimientos que no se comportan con la clínica que hemos visto a lo largo de las diapositivas no orientan hacia alguna estructura específica a nivel cerebral y tienen patrones que son irregulares inconstantes son fácilmente distraíbles alternantes en relación con los síntomas y que como hemos dicho no calzan con lo que ya sabemos que generan las lesiones en diferentes estructuras a nivel cerebral entonces aquí vemos varias imágenes de pacientes con trazonos funcionales otra de las cosas que evidentemente hay que siempre considerar es lo que se conoce como la manipulación donde el paciente simula que tiene una manifestación neurológica y pues todas esas características que describimos previamente nos van a orientar hacia la sospecha clínica que haya algún trastorno funcional o algún grado de manipulación o de simulación entonces como podemos ver tal vez de las que se ven un poquito mejor son las de la imagen de secuencias de foto C en donde la paciente lo que hace es una elevación del labio superior de un lado pero que a la hora de pedirle que realice diferentes maniobras faciales este desaparece como dijimos los trastornos motores por lo general son constantes se vuelven siempre repetitivos y no son fáciles o el paciente no logra controlarlos ni abolirlos en el caso de la de la figura E en la foto vemos como hay una depresión del ángulo de la boca hacia inferior esto suele ser bastante inusual que se presente es muy atípico y vemos como en este caso es una paciente que lo está simulando y no concuerda con la clínica que uno usualmente debería esperar en la paciente de la imagen F vemos como suma ciertos elementos por un lado hace movimientos que describe como involuntarios en el lado derecho pero que a la exploración no se repite como en la segunda foto y en la tercera imagen de esta misma paciente en la secuencia F hay muy bien describe que no puede que la lengua se va hacia algún lado hacia el lado derecho pero recuerden que cuando el paciente hace afección de digamos del hipogloso o de los movimientos de la lengua si a la hora de que lo saca de que saca la lengua el daño va a ser o se va a manifestar con una imposibilidad para sacar la lengua del lado afectado o del lado dañado entonces estos son unos ejemplos pues que les traía en general como decimos en múltiples ocasiones en neurología lo que es importantísimo es ver y ver pacientes los ejemplos que les traigo es nada más como eso era ejemplos una muy pequeña pizca de la amplia gama de lo que son los trastornos del movimiento de la tan heterogénea muchas veces y diversos tipos de manifestaciones o grado de severidad que también los pacientes pueden tener cuando tienen trastornos del movimiento entonces lo más importante es ver y ver y ver por lo cual también parte de mi recomendación es en el momento en que puedan busquen en internet busquen en youtube por dicha hora hay muchas herramientas audiovisuales en internet que nos pueden orientar para ir generando un poco de expertise sobre esos trastornos del movimiento y que eventualmente van sin duda a llegar a toparse en su ejercicio como como doctoras y doctoras el médico debe estar totalmente familiarizado con los trastornos del movimiento tener una idea de los mismos saber reconocerlos y eventualmente saber canalizar al paciente hacia la mejor atención y mejor terapéutica como siempre si existe alguna pregunta alguna duda que tengan con mucho gusto en la primera diapositiva está mi correo y si no siempre nos pueden buscar ahí en el servicio de neurología muchas gracias gracias Gracias.